Todavía no pueden entrar al set, porque están ambientando todavía. Bueno, aquí la gente está de testigo, los Mesoena Lovers, que yo iba para el set. Me dirigía firmemente para el set y de pronto me dicen, no, no puedes ir al set, ¿por qué? Pues este, miren, ahí viene la compañera, eso, bailando. Mira, ven por aquí, saluda. Eso, Mesoena Lovers. ¿Su esposo? No, su esposo es él realmente, pero ya decidió. Se vale regarla en esta vida, pero recomponer el camino. Ven también tú. Me suena Lovers. ¿Qué tal? ¿Esta historia? Me suena. ¡Ah, chica! No, pues estamos aquí esperando a que ambienten el set. Vamos a los camerinos, ¿les parece que vayamos a los camerinos? Acuérdense que esto es 360 y entonces nos vemos aquí y nos ven los de allá. ¡Ay, cabrón! Ay, perdón, el a cabrón que no suene. Este... Y pues nada, ahí está el camión de ver, si pueden ver. No crean que ellos trabajan así siempre, normalmente están más activados, ¿verdad? Este camión normalmente está más activado. Ahí tenemos, ¿qué tenemos? ¿Iluminación aquí, hermano? Iluminación para verse bien. Es como lo que vendría siendo el famoso filtro del Instagram. ¿Tú te pones filtro en tus historias del Instagram? Ah, no, él no se pone filtro porque se pone cubrebocas, es una rentable, ya no hay que embellecer nada. Ara, pofa, a ver, pofa, saluda, ¿no estás grosera? Es que estabas muy ocupado, yo creo que voy a saber si me quieres invitar a tu video. Tu educación tiene que ser inversamente proporcional a tu estatura, o sea, tienes que ser muy educada. Yo soy muy educada, por eso no quería interrumpir en tu video, que del cual no sabía si iba a ser bien. ¿Estás platicando con los Mesoenalovers? ¡Ay, me encanta! ¡Holy! Y esta es una cámara 360. ¡Ay, me encanta! O sea, está, ah, no, miren, entonces vamos a poner un mejor fondo. Ah, me gusta más el camión. ¿Y qué más que les cuento? ¿De qué va tu personaje? Yo aquí tomando mi proteína, ya es hora de comer. ¿Te quedó después de que tiraste medio litro en el set? Sí, le puse. ¿Medio litro de proteína en el set? Oigan, pues es que siempre hay que tomar agua, hay que estar hidratados, entonces yo siempre cargo con mi botellita de agua para todos lados, y se me cayó un poco y se derramó como la mitad. ¿Tú sabías que el cuerpo es 80% de agua? Claro. ¿Como la tierra? Sí. Pues que yo también sabía, pero luego hay mucha gente que no lo sabe. No, sí, sí, claro, claro. ¿Alguna vez has pensado que cuando lloras y cuando sudas de alguna manera te estás como reiniciando? Reiniciando. Ajá, es que el otro día fui a Temazcal y pensaba, pues tú en eso, cuando cantas, ¿has ido a Temazcalés? No. Y yo luego así medio hippie, así como, ¿no? No, 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 y como que te reinicias. Ajá, te supone que entras a la Pachamama, que es como el centro de la tierra, y entonces de pronto empiezas a sudar todo y te dices, súdalo, y cuando entras ahí como en esta conciencia de que somos agua, pareciera que nos estamos reiniciando, o sea, sudas y lloras y todo, y es como renovarse. No, o sea, porque estás sacando como el agua vieja y... No sé por qué estoy contando todo esto, porque no la había visto y que ya salió como esta platica y ya... Ay, no, pero aparte está bien, a la cama no irás sin aprender algo más, entonces creo que esto cultural... O a la cama irás a aprender algo más. No, o sea, digo, ¿por quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién tiene su librito de...? Sí, antes de dormir, sí, claro, sí, lo entiendo perfecto. Hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que aprender. La cama loca, ¿te ha pasado la cama loca? ¿Qué es eso? ¿Nunca? ¿Cuando toman y que se les mueva la cama? No, yo no, yo no bebo. Yo también he tenido cama loca, pero de otra manera. ¡Ay! ¡No, no! ¿Qué te pasa, no? ¿De que no? ¿De que se mueve mi cama? Sí, claro, claro, qué miedo, por eso fue de... ¡Ay! O sea, de susto, de... ¡Ah! ¡Ah, ya lo entendí! Sí, sí, claro. Creo que están ahí en un entrevistado, vamos a ver, vamos, vente, vamos a ver. Tú acompáñame, vamos a ver qué hacen ahí. Y aparte bien padre, les platico que aquí no van a escuchar cantar. ¡Ah, eso es cierto! ¿Vas a cantar cómo vas a cantar? Amor prohibido, muran por las calles, porque... Mira, yo no aguanto el Zoom y mucho menos en $3.60 pesos. ¿Cómo que quiere llorar la candela? Sí. Y quiero verla aquí, pero no la vemos aquí, ahí la tenemos. Estamos haciendo un behind, del behind. ¿Changún cuando haces un behind? Del behind. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué quiere llorar? No sé. No entiendo, estoy en escuchar. Ahorita le pregunté. ¿Eh? Está grabando para hacerse de la resuelva, $3.60. $3.60. ¿Qué es un círculo? Oigan, esto me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Deberíamos... ¿Te gusta? Quisiéramos entrar al set, pero no podemos entrar al set. No, de hecho nos sacaron. Yo quería que me pusieran un poco de crema porque ando... Ah, no, porque sí la necesitan. Sí, ando reseca. ¿Ando reseca? ¿Y eso también? Sí, no es amable, no ando reseca, anda más re amorosa. Ay, te quiero, no, no, así como te quiero. Quack, 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 quack. ¿Qué onda? Ven, saluda a la cámara. Sí, sí, sí. Ven. Ven. ¿No? ¿Ese eres tú? ¿Qué dices? Ah, caray, esa. Oye. Oye, a ver, ahora yo te pregunto, yo te entrevisto a ti. ¿Es la primera vez que haces tu estrenos buena o ya va a ver? Es la segunda, es cuando haces tu estrenos buena. Yo también, es la segunda. Es que se me haces la primera vez que la hago. Nice, también es mi segunda. Sí, chocará. Pero les digo que la otra era güera y tenía unos cuantos kilos de más, entonces ya venimos renovadas. Estás muy delgada. Bueno, siempre ha sido delgada, pero te veo muy delgada la cara. Sí. Se está resecando. Me estoy resecando, por eso mi carita. Ahí llevan el moncho, ahí llevan el moncho, ahí llevan el moncho, ahí llevan el moboncho. Ahí llevan la bebedera. Y entonces, ¿es tu segunda vez? También, es mi segunda vez y me encanta. Saliendo de novela aparte, ¿no? Sí. Vente, vente, vente. Y aparte, vente con nosotros. Te voy a cantar, entonces yo rayada, feliz, encantaba. Porque además ella canta muy bien. Ella canta y yo encanto. Porque no canto. Bueno, yo también encanto. Ah, no, sí, pero tú tienes doble virtud. Yo solo canto. Digo, yo solo encanto. Bueno, yo no hago nada. Bueno, intenta cantar. A ver, puedes intentar cantar amor, fredio. Bueno, no estás haciendo que quiero verte hoy. ¿Qué más? Soplamela. Espero este momento en que escuche a tu voz. Y cuando al final estemos juntos, los dos. No importa que dirás, también tu mamá. Aquí estoy en forma de nuestro amor. Ahora vayas a la consultora. Te quiero. Amo el partido. Te amo en las calles. Te estoy viendo, ¿eh? Es doble. Es 360. Es 360. Ahí, güey. Oigan, vea el bañito. Llévatelo si quieres a comprar y te acompaña al baño. No. Para que vean esta historia, mes. Ándale. Buena. Es que voy al bañito. Llévatelo al baño. No. Creo que ustedes no merecen ver esto. Es que es, bueno, mejor yo no pido. Yo los respeto mucho y por eso no los llevo. Ya imagínate que te digan esa cosa, ya te asustó. Cuéntanos, ¿cuántos veces has hecho esta historia me suena? Una. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez. También es mi primera vez. Como mi tercera vez contigo, ¿no? Pondré el concierto, güey. ¿Cuántos veces hemos trabajado juntos? Tres veces. Tres veces. La doble vida es Tela Carrillo. Un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Y ahora en esta historia me suena. Nos conocemos que desde el SEA, ¿verdad? Ya hace más de, puta, ¿cuántos años? Ya 10, 2000. 12 años. 7. 12, 13 años. 13 años. En ese entonces nosotros éramos jóvenes y tontos. Ya se nos quitó a los jóvenes. Seguimos siendo tontos, pero con más actitud, ¿no? Exactamente. Vean qué facilidad de la compañera para hablar, para desenvolverse. Con sus plumas. Con sus plumas. Exacto. Eso. Me encanta el estilo, güey. Oye, es muy, muy Selena, ¿no? Cuéntanos de qué va tu personaje. Ah, ¿me estás revisando? Sí, güey. Ya trabajas también aquí como en las redes sociales. Sí. ¿Qué haces en sus payside entrevistas? Sí, güey. ¿Te bababocas, güey? Sí, pero eso no, pero eso no, eso. Mi personaje va del esposo, un esposo yo creo que importante. No cumplidor. Sí. Sí.